Falca, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer tenerte aquí al frente mío, para mí es un honor. Mucho gusto, mi nombre es Otto, soy creador de contenido y soy fotógrafo. ¿Qué posibilidad sea de que yo te pueda tomar unas fotos con tu hijo? Son para mi contenido, para Instagram y TikTok, si es posible. No, pues me quedé contigo solo. O sea, ¿tú conmigo? Sí. ¿Está bien? No hay problema. ¿Sí? Muchísimas gracias, Falca. Ahí estás bien. ¿Contigo no? Pues es para tomar, sí, para tomarte las fotos a ti y publicarlas en mi contenido. O sea, ¿sí? Una como cuando celebras el gol. Muchas gracias, Falca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!